Reporte 100 Y que ayer en el Congreso del Estado Estaba el dirigente de la agrupación sindical Que aglutina a los guardias de seguridad Que pertenece a la CTM El sindicato de guardias de seguridad Su dirigente Claudio Huidobro Cárdenas Y manifestó que también tiene reportes De sus afiliados Que han manifestado sentir temor De trabajar en ranchos, minas E industrias ubicadas en rancherías Porque también han recibido amenazas Y han recibido advertencias Que comprometen su seguridad Y le agradezco a Claudio Huidobro Cárdenas El dirigente del sindicato de guardias de seguridad De la CTM Que está con nosotros esta mañana Claudio, ¿cómo está? Buenos días Buen día, un saludo al profesor de público ¿Qué es lo que ocurre en ranchos? ¿Qué es lo que ocurre en rancherías? Y en estas industrias ubicadas En zonas rurales, Claudio Pues ha habido que tenemos servicios En mucha industria En sembradillas, espárrago, uva, nuez En las camarónícolas En general en la industria Nos toca dar servicio En los caminos estatales y vecinales Aquí del estado municipal Tenemos que rendir cuentas De repente De quiénes somos A dónde vamos A quién cuidamos En qué horarios Para poder ingresar Y normalmente hemos tenido ahí Renuncias de muchos compañeros Ante el temor de ser agredidos Por lo que se opta ahí Muchas veces por contratar gente Aledaña a los sitios Que tenemos que cuidarnos Para que gente que ya es conocida Ahí Que ya la tengan en control Ahí O a la vista Esta gente extraña Sí ¿Rendir cuentas a quién, Claudio? ¿O a quiénes? ¿A quién tienen que rendir cuentas? ¿A quién tienen que avisar? Son parados en los caminos De hecho hay prohibición Para las empresas de seguridad De forzar logotipos En carros y torretas Y son parados Y se les piden Que se identifiquen Que digan a dónde van Dónde van a cuidarnos Qué horarios A quién llevan Y a quién cuidan Sí Son integrantes Del químico organizado Los que piden Estas informaciones Y tienen ustedes Que entonces Dar cuenta De lo que Están realizando ¿Han recibido amenazas? Integrantes Bueno Integrantes de su sindicato Guardias de seguridad Por parte De estas personas Sí Pues se ponen Retienes de gente Que no son policías Ni son desagradables ¿No? Sí Nosotros hemos Hay una ley Que nos regula Aquí Nosotros somos Cuadrugantes De la autoridad Hay un consejo técnico Que debería sesionar Mínimo cada tres meses Para precisamente Esta coadyuvancia Con la autoridad Tenemos una interrelación Ahí Este Para que nosotros Informemos De los incidentes Pero no existe Hace un año Seis meses Que no sesiona Este consejo técnico De hecho No nos han presentado Todos nos ha dado A la carta A Víctor Hugo Enríquez Que es el secretario De seguridad ¿No? Estamos surgiendo Al Estado Esta interrelación Para Primero Que el juez Este seguro Precisamente En nuestra ida Al Congreso Era exigir nuevamente De ahí Al Congreso Pues que el trabajador Tenga la certeza Primero De su previsión social Su salario ¿No? Y luego Estas garantías Esta interrelación Con la autoridad Para como Cuadrugantes Mantener informada A las autoridades De los incidentes Que pasen ¿Hay guardias de seguridad Que hayan sido Privados de libertad O asesinados? Aún no Pero sí Determinos Y molestados Se ha dado el caso Inclusive Que a veces Sobre todo En Minas Viajan En convoyes O guardias Pues de Que llevan 15, 20 guardias Y los han parado Y a veces A veces Han quitado La valla ¿No? Sí ¿En qué zonas Del Estado Ubica esta problemática Claudio? Es en general Lo fuerte Está Benjamín Tira hacia arriba ¿No? Hasta la frontera Y acá De Guaymas Hacia abajo ¿No? Sobre todo Acá abajo Las camarónícolas ¿No? A la industria Es donde se da mucho Sí Las empresas Que los contratan Los campos agrícolas Que los contratan Las minas Que los contratan Claudio ¿Qué han manifestado Respecto a esta circunstancia? Es reconocimiento De ellos ¿No? Este No hay No hay mucho Que ellos puedan hacer Inclusive Las empresas Prohíben Los elementos Hacer comentarios De esto ¿No? Estamos indefensos ¿No? Lo grave Es que no podemos Lo bueno No han anunciado Porque no hay Con quién Pues no Pero debería Debería haber Esta Comunicación Con las autoridades Para cuando menos Informar De estos Hechos Para que tome La autoridad Por las Si ¿Qué han tenido Que realizar Claudio Para poder Proteger Su seguridad Ayer manifestaba Que inclusive Tienen que quitarle Las insignias Los logos A los carros Este ¿Qué es lo que Han tenido que hacer? Afeccionar al compañero De no alterarse Y por nuestra parte Conseguir Los servicios De vida Y actos Funerales En lo que Respecto a nosotros Porque Lo demás Ya corresponde A la autoridad Sí Esta semana Marco Paz Hablaba de la Marco Paz Es el vocero De los Comités Ciudadanos De Seguridad Pública Entiendo que estuvo En la reunión Que el gobernador Durazo Tuvo con ganaderos Después del asesinato Del ganadero La semana pasada Y ante La situación De que hay ranchos Tomados por el crimen Organizado O que sus propietarios No pueden ingresar A ellos La creación De una policía Productiva Algo así Que una policía Dedicada A Vigilar Ranchos Minas Y empresas Que se encuentren En estas zonas De riesgo ¿Ha recibido usted Alguna información Respecto a esa posibilidad? No, no sé Oí el comentario Pero Recordemos que La seguridad Pública Es para la ciudadanía En general No puede ser Para los particulares Aún en esta situación Los particulares Que tengan que acudir A la A la seguridad Privada Pero debería ser El Estado Con su fuerza La que garantice La vida Y los bienes De las personas En el Estado Sí Las empresas De seguridad Que contratan A los afiliados Que están En su sindicato Claudio ¿Tienen protocolos A seguir Claros Para su personal En caso De una amenaza En caso De una advertencia En caso De una Situación Que comprometa Su seguridad A partir De estos retenes A partir De estas amenaz Que hay en estas zonas? Sí Se selecciona Pero En caso mínimo Porque Lo que hay que decir El compañero Es que no nos ponga resistencia Que no se alteren Que no se pongan nerviosos ¿No? Y con la bendición De no poder pasar ¿No? Es lo que nosotros Podemos hacer aquí ¿No? Este No Que no nos vean Como un peligro ¿No? Este Por lo demás Que nos corresponde A la autoridad Brindar Estas facilidades De que podamos operar ¿No? Sí Claudio Guedobro Cárdenas Le agradezco Que nos haya tomado Esta llamada Estamos en contacto Para seguir conversando Sobre esto Estamos a la orden Gracias Es el dirigente Del sindicato De guardias de seguridad Afiliado a la CTM Reporte 100 100 100 100 100